Las transacciones de nuestros depósitos van a estar reportadas al Servicio Impuesto Internos mediante el nuevo proyecto de ley de cumplimiento tributario. ¿Y cómo va a funcionar esto? Bueno, los bancos van a tener que notificar al Servicio Impuesto Internos cuántos son tus depósitos. No van a decir quién te depositó, si fue una persona o qué, si fue algún proveedor. Esto es básicamente para cotejar y realizar cruces de información y saber si efectivamente estás declarando los impuestos correspondientes. Se detectó que existen más de 1.100.000 personas que evaden impuestos, que tienen sus proyectos, que tienen ventas en negro, que tienen sus pitutos y no declaran los impuestos mensuales, el IVA principalmente, ni el impuesto a la renta. Entonces nos están rayando la cancha, van a empezar a hacer más cruces de información para que todos estemos pagando impuestos. ¿Y qué pasa con las grandes empresas? Porque ese es el reclamo constante que yo veo dentro de los comentarios. Es que ellos van a estar aún más fiscalizados. De hecho, van a estar constantemente con auditorías y no van a esperar que aparezca alguna citación o exista alguna inconsistencia. Los van a estar auditando y aparte a todas las filiales para detectar de manera oportuna todos los casos correspondientes y no esperar que pasen tantos años y que después esto pueda llegar a prescribir. Entonces van a estar mucho más en la mira. Y sigue la regla de las 1.500 UF. Si tú haces un depósito diario, semanal o mensual, los bancos están obligados a realizar una declaración jurada al Servicio Impuesto Internos diciendo de que hiciste un depósito, recibiste el dinero, hiciste alguna transacción y desde ahí, en el proceso de renta, Servicio Impuesto Internos te va a decir ¡Ojo! Yo sé de que el banco reportó que tienes una transacción sobre 1.500 UF. Así que espero que tu declaración de renta tenga concordancia con los ingresos que vas teniendo. ¿Qué te parece esta información? ¿Qué te parece esta información?